¡Poli, ese solazo! ¡Qué rico! Vamos a meter un sabuita para que tome bastante agua porque ayer comió croqueta y eso da mucha sed. Sí, tome sabuita, hija. ¡Sí! ¡Está bueno el agua, está calentita! ¡Sabrosa! Un saludo para nuestros amigos canales La Tortuga Citadina. Un saludo para Laje, Tortugas de Galicia. Ya nos enteraremos cuando Lucifer y Cleo despierten. Sí. Un saludo para Mundo Tortuga. Un saludo para The Tortugas de Galicia. Un saludo para Joby, Gran Mama y Red. Unas tortugas patas rojas que tienen ellos bellísimas. Bien bonitas. ¡Ay, qué chabosho! Imagina que las que no hibernaron, sencillamente porque no lo hacen, como las tortugas patas rojas, por ejemplo, o las tortugas surcata. Por cierto, un saludo para Benji, Benjamín de Tortues, para TVG, otra tortuga surcata, para Tik Toe. También una tortuga surcata para Scott, nuestro amigo Scott. Bueno, es, bueno, un saludo para Joby, que es, ¿verdad? ¿Qué ch yeastan los dedos paraadores? ¿Traneletotsea de Galicia? Bueno, un saludo para Deadina. ¿Cómo fue de Sharla la была on the way to Go A R like? muy, muy parecido pero creo que es mayor tiene una preciosidad no he podido contactar con ese canal para compartir experiencias, para compartir conocimientos porque tenemos la misma especie de tortuga yo saludo para Frippi, el bebé tan bello, tan educado rico aquí tenemos la tina un poquito de sol, un poquito de sombra el sol está muy caliente un poquito de sol, un poquito de sol un poquito de sol, un poquito de sol y la roa un poquito hay que rir Gracias.